Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, me parece que Marco Antonio Rodríguez es un árbitro que te puede caer bien, te puede caer mal, te puede parecer un tipo exhibicionista, protagónico, pero hay varias cosas también que hay que rescatar de él, porque no solo hay que irnos con lo malo. Siempre es un... históricamente ha sido un árbitro que está muy cerca de la jugada, haciendo gala de una buena condición física. El hombre es muy serio, no es un hombre chavacano, y quizá son sus principales virtudes. Luego le da también por exagerar, pero con el tiempo me parece que ha ido madurando. Sí, creo que el caso aquí no es tanto juzgarlo a él como árbitro. Se sabe que como árbitro tiene su talento, lo que siempre se ha discutido, lo decías Pablo, el que le gusta a veces el protagonismo cuando un árbitro debe dejar que los protagonistas sean los jugadores. En este caso creo que antes que culparlo a él, habría que culpar a la comisión de arbitraje que le permitió pitar un partido de la jornada uno cuando no había pasado las pruebas físicas. Creo que lo lógico para evitar todo este problema y hablar tanto de Chiqui Marco en la semana era no haberlo programado en el León contra Querétaro, dejarlo que hiciera sus pruebas otro día si no estaba en las condiciones de hacerlas con el resto de sus compañeros del gremio arbitral. Entonces no habría existido problemas si las pasó hoy. Entonces así no nos habremos ni enterado que Marco Rodríguez no estaba en su mejor forma física y nos estaría hablando, nos estaría señalando. Creo que se comete un error de parte de la comisión de arbitraje al programarlo para la primera fecha cuando no estaba listo. Sin duda. Bueno, pues ya veremos qué pasa con el famoso Chiqui Marco que ahora tendrá aún más las miradas, los reflectores encima de él. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!